Vamos con un fuerte aplauso a la pareja número 292, Omar y Deniz, desde Puebla, México. Pareja número 292, Omar y Deniz. ¡Pareja número 292, Omar y Deniz! ¡Pareja número 292, Omar y Deniz! ¡Pareja número 292, Omar y Deniz! Y estamos en competencia. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. La rumba no quiere raza, no tiene al color, no tiene color, no tiene color. Baila la cosa rica, baila la encubera, baila con Guatomana que tiene salsa y sabor, oñela. ¡A la pareja! No, no, no. No, no, no.